En el video anterior aprendimos a programar a ARDU5 para que encendiera los ojos, programando directamente el Arduino Uno. Ahora vamos a hacer que los ojos parpadeen, que enciendan y apaguen para que parezcan unos rayos láser. Vamos a ver cómo se hace. Ingresamos a la versión de Arduino que tengamos. Ejecutamos el programa. Lo primero que debemos hacer es verificar que está bien configurada nuestra tarjeta. Así que vamos a Herramientas, Placa y verificamos que esté señalado Arduino Uno o el que estemos usando. Luego verificamos el puerto y debe estar señalado. No todo en los casos debe marcar el 20 como es el mío. A ustedes les puede estar marcando el COM1, 2 o 3, pero deben dejarlo seleccionado. Después de verificar eso, ya vimos que estos eran comentarios, los podemos borrar, al igual que este comentario. Si en su entorno de desarrollo integrado o ID de Arduino no les aparece esto, que es el Boy Serap y el Boy Loop deben escribirlo. Porque dentro de esa estructura es que debemos colocar nuestro programa. Recuerden que en esta se coloca la configuración y es la segunda el programa que queremos que se repita. Recordemos que el ojo izquierdo está conectado al pin 13 y el ojo derecho al pin 12. Así que debemos configurarlos como salidas. La instrucción debe quedar dentro de estos corchetes y se escribe, iniciando en minúscula, PIN y la palabra MODE en mayúscula la primera. MODE, abro paréntesis, el pin 13, coma, lo voy a programar como una salida, output, cierro paréntesis y termino con punto y coma. De una vez vamos a configurar el otro. Si lo queremos hacer más rápido lo podemos copiar, clic derecho, copiar, marcamos, clic derecho, pegar y lo dejamos alineado. ¿Qué debemos cambiar? Que ya no quiero para el 13 sino que quiero configurar también el 12. Dentro de lo que quiero que se me repite que es el programa, ya lo vimos en el video pasado, queremos encenderlo. El comando para encender los LED es DigitalWrite, DigitalWrite, o sea escribir en el puerto digital. DigitalW con mayúscula. Abro paréntesis, el PIN 13 y lo quiero colocar en alto. Cierro paréntesis y punto y coma. Luego lo copio. Lo puedo hacer también con CTRL-C, CTRL-V, pero para el 12 en este momento. Ese es el programa anterior. Entonces ahora quiero un retardo. ¿Qué quiere decir? Que esté un tiempo encendido, pase medio segundo, luego se apague medio segundo y vuelva y se enciende. Vamos a hacerlo. Para lograr ese retardo de tiempo, se escribe la instrucción DELAY. Abro paréntesis y el valor que coloco ahí es en milisegundos. Es decir, que si coloco 1000, estamos hablando de un segundo. Y si coloco 500, duraría medio segundo. Después de eso, escribo el comando para apagarlo, que es el mismo. DigitalWrite, abro paréntesis, al PIN 13, coma, pero para que se apaguen lo debo colocar en bajo. Tengo dos opciones. Puedo colocar un 0, cierro paréntesis, punto y coma, o puedo hacer el siguiente. DigitalWrite, abro paréntesis, ahora para el 12, coma, pero escribo la palabra. Para que se coloque en bajo, entonces coloco LOW. Cierro paréntesis, punto y coma. Vamos a dejarlo así para que nos demos cuenta de que las dos formas funcionan. Y por último, vuelvo a colocar un retardo. Recuerden que para el retardo se escribe DELAY. Abro paréntesis, 500 para que sea de medio segundo. Y termino con punto y coma. Ya está listo el programa y le podemos dar Subir o Cargar. Lo cargamos. Nos pide un nombre. Podemos colocarle Ojos Intermitentes. Ardu 5. Lo guardamos. Empieza a cargar. Ahora nos enciende aquí Transmisión y Recepción. Ahí lo está haciendo, Transmisión y Recepción. Y como nos damos cuenta, enciende y apaga por medio segundo. ¿Qué debo hacer si yo quiero que lo haga mucho más rápido? Que parezca un rayo láser. Debo bajar el tiempo. Ya no lo hago para 500, que es medio segundo. Si no lo hago para 100, que es una décima de segundo. Cambio aquí los dos por 100. Y le doy Subir o Cargar. Ahí nos damos cuenta que está mucho más rápido. Como ejercicio, empiecen a variar con estos tiempos. Para que se den cuenta del retardo. Y háganlo no solo para los ojos, sino también para los tres LED azules de la placa. Recuerden que para esos tres LED azules deben programar los pines 11, 10 del centro y 9 del de la izquierda. Nos vemos en el siguiente video, donde no les vemos. No lo vamos a hacer al mismo tiempo, sino lo vamos a hacer intercalado. No se pierdan el próximo video.